Fútbol Pasión Mundial 3 Aquí la pelota la tiene ahora el equipo de Nacional, viene Romero Esto es peligroso, se viene por la derecha para Fernández, le pega al arco ¡Casi lo mete! Sí, lo metió en contra el Catadías El Catadías en contra, acaba de meter el gol Se levanta la bombonera, pero el Catadías La mete en contra increíblemente La respuesta de mi gente Festeja el equipo de Nacional, pero mi gente festeja así de esta manera No es que festeja, sino que alienta Increíble, baldazo de agua fría Perdemos 1-0 aquí en la bombonera ante Nacional 21 minutos casi del primer tiempo Una jugada increíble, viene el centro de la derecha del jugador del Nacional Cruza todo el arco, nadie alcanzaba Y el Catadías con un derechazo al palo izquierdo de Orión Como si fuera un delantero La pone en el palo izquierdo de Nacional Imprevistamente que no había pateado Un tiro al arco En la primer ni llegada aproximación Porque centro fue Encuentra este gol de Quinella Y se encuentra ganando 1-0 Entramos en los últimos 18 minutos ¿Sabés por qué te hago esta acepción? Porque Para, 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 porque viene Boca Este lo tiene y está atapando ¡Gol! 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 ¡Gol de boca, gol de boca! ¡Gol! Gol, gol de Boca, pavón, 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 pavón Después de un pelotazo sorpresivo Un pelotazo para el 7 Que se disfrazó de 7 Que fue de win derecho Que se metió en el área Y la pelota le quedó justa Ahí para patear al otro palo Al otro palo y de esta manera Boca Boca, Boca, uno Nacional de Montevideo, uno Y encima se vienen minutos bárbaros Pero a pavón lo echaron, qué picardía La heroica, Boca Como estamos acostumbrados siempre en la bombonera El pibe pavón Que se va aplaudido igual Se sacó la camiseta, estaba amonestado Boca, uno Nacional de Montevideo, uno Ahí se va Cristian Pavón Con lágrimas en los ojos Dejó el gol Pero qué picardía, ¿no? Le pone un poco de freno A esta alegría del empate Ahora Boca Con 10 Hay que buscarlo con todo Y meternos en semifinales, ¿eh? Esta es mi gente, ¿eh? Esta es mi gente A ver, Sandokan Va a ir Finalmente El jugador Diego Polenta Y va al capitán Para Nacional Gol Gol, la vía Manoteado ¿Qué pasó? A ver Había pegado en el palo Pero pegó del lado de adentro Y se metió Allí va a tomar la pelota En el primer penal Para el equipo Zeneise Creo que es Finalmente Tevez ¿Quién va? Carlitos Tevez Carlitos Tevez Va Carlitos Tevez El arquero que lo mira El arquero Conde Va Tevez, 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 Tevez Gol Uno a uno en penales Gol Bien Carlitos Bien esquinado Bien ejecutado Derechazo a la izquierda Abajo Muy fuerte Uno a uno en penales Polenta a la derecha Tevez a la izquierda Y ahora es el segundo Para el equipo Uruguayo Ahora ¿Quién va? Carlos Pánjer Con la 28 Mauricio Victorino Para Nacional Bueno Allí acomoda El balón Arco del Riachuelo Vamos Andocan Vamos Andocan Vamos Orión Poca carrera Poca carrera Poca carrera Me parece Es tuya Sandocan Ahí va Por el segundo Penal Sandocan No pudo Adentro Pelota que va A la mitad Del arco Y otra vez Boca Remarla Va El Cata Díaz Para Boca El Cata Díaz Que definición Que tenemos Y la vivimos Desde Magna M680 La radio del fútbol El fin de semana Que tiene también Un Cronograma Completito Allí va a ir El Cata Díaz Vamos Cata Vamos Cata 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 Gol Gol Al medio Al medio El arquero Elige otro Otro lado La derecha Bien asegurado Los dos al medio El de Victorino Y el del Cata Díaz Los dos Derechazos La serie está Dos a dos Como se sufre José Fernández va Para tierra Ahora Papelito Fernández Gente haciendo Cuernito De todo Ahí va Vamos Sando Khan Sando Khan No Se la picó Parecía que se la tocaba Bueno Tres a dos Y allí va Pérez Va Pablo Pérez Para patear El penal Veremos Que pasa En esto Aquí va Ahí Pérez Va a ir Pérez 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 Está por el arquero Abajo Que mal Pérez Por Dios Que mal que lo tiró Pérez Que mal que lo tiró Pérez Por favor Que pasó Muy anunciado Tobal Fernández La pica a la derecha Puso a Nacional Tres a dos Pérez Derechazo Muy Muy suavecito A palo izquierdo Atajó el arquero Porque Tuvo intuición Se tiró a ese lugar Nacional Le está ganando Tres A dos Arriba En los penales Cuando faltan Cuatro penales Y ahora va Porras Bueno Va Porras ¿Entró algún zumbido ahí José? No Todo normal Ahí va Atapó Orión 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 Sando Can Sando Can Orión Para Equilibrar Las cosas Seguimos Seguimos Intaurralde Ahora Bien Porras Porras A la izquierda Averiguó Orión El mismo penal Que había atajado Conde Lo ataja Orión Sigue arriba Tres a dos Nacional Y ahora Insaurralde Se adelantó Dos pasos Orión Allí va a ir Allí va a ir Insaurralde Qué mal Que lo tiró Insaurralde Por favor Qué mal Que lo tiró Insaurralde Por favor De zurda Ah bueno Y ahora Nacional Con la oportunidad Aquí Como venimos Insaurralde A la derecha Lo atajó Bien el arquero Y ahora Lo tiene que atajar Orión Sí O sí Bueno A ver Orión A ver Orión Orión En sus doscientos Partidos En boca A ver si podemos Sí Sí Que se puede Orión Sí 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 Sandocan Sandocan Querido Sandocan Orión Sí Señor A la derecha Le atajó El penal Al jugador Uruguayo Claro que sí Romero Romero Y Sandocan Volando Abajo Fabra Ahora Tendrá La gran Oportunidad Qué bien Orión Exacto Muy bien Orión Al derechazo A la derecha Bien Orión Así va Fabra Fabra Gol Negro Qué golazo Qué golazo De boca Gol de boca Gol de boca Se la picó Una pincelada Del negro Una joyita Colombiana Qué bien El negro Fabra Increíble Allí va a ir Carvallo 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 Sandocan Orión Atención Muy poquita carrera Me dice Carlos Panger Y boca se va A la semifinal Sí, 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 sí 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 ¡Ah! Y Orión Falta uno Con este sí Que nos vamos Sando Can Era tu noche 200 partidos En boca Sando Can Orión Qué grande Orión 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 Mirá quién va A definir Impresionante Tobal Espectacular Orión Atajó el tercer Penal consecutivo Y ahora va El jugador De boca Les recuerdo Que es uno Y uno Ahora Me mareé El Pachi El de Villa Sardino El del base De Punilla Puede poner a boca La semifinal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gol 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 ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Boca soy mi finalista! ¡Amargos! ¡Ustedes los van a ver por TV! ¡Gol de Boca! ¡Amargos! ¡Ustedes los ven por TV! ¡El Pachi Carrizo! ¡El Pachi Carrizo! ¡El Pachi Carrizo! ¡Pachi, Pachi, Pachi! ¡El Pachi! ¡El Pachi! ¡El del Valle de Punilla! ¡Sí, señor! ¡En Córdoba! ¡Brazos al cielo, me imagino! ¡Claro que sí! ¡Es como se acuerdan de vos! ¡Amargos! ¡Lo ves por TV! ¿Qué pasa, Gallardo? ¡Vos no jugás la semifinal! ¡La juega Boca! ¡Boca! ¡Y el que venga! ¡Boca! ¡Boca! ¡Ahora piensa! ¡Piensa! ¡Y aquí a largo plazo! ¡Estamos en semifinales! ¡Sí! ¡Boca en la semifinal! ¡Con vigente de fondo! ¡Claro que sí! ¡La copa que asquerosamente perdieron las gallinas! ¡Que se fueron! ¡Que se fueron! ¡Que huyeron! ¡Que perdieron con un equipo sin historia! ¡Eso es! ¡Eso sos vos! ¡Boca es mi gente! ¡La que canta! ¡La que festeja! ¡Fútbol Pasión Mundial 3!